Sean bienvenidos esta noche porque esta estrella de San Juan, la estrella de los Andes, está de fiesta porque desde aquí, desde esta estrella, en la luminosidad del tiempo, Francisco Laprida, iluminado para el país, para el mundo, marca la presidencia de esto que es nuestra independencia. Esta noche, a través del Ministerio de Cultura de la provincia de San Juan, vuelve otra vez a estos fervores del pueblo porque la sabiduría del pueblo está permanente, la sabiduría de los que piensan, los tangos y esto. Esta noche con el sexteto mayor, José Libertela, que como tantos bandioneonistas como Héctor Varela, como Troilo, como decía un poeta de Buenos Aires, Julián Centella, dice en los doble A, que es el bandoneón, parece que hubieran cien pájaros ciegos para que salgan en melodía para el tiempo en una música. Y los hacedores del tango participan también en esta tarea en donde la realidad golpea la puerta del alma y dice aquí estoy. Y así nacieron los tangos. Por eso cuando buscaron, sin poner significación a las cosas de los vecines, sino por algo hubo del carril, escribió con su voz para el tiempo una marcha y la escribió Catulo Castillo. Por eso Menomance y todo lo que San Juan tiene aquí en la provincia, Catanzaro, por ejemplo, Girardi, José Reinelli y todos aquellos que estuvieron y aportaron también a la música popular. La independencia marcaba por el alma de estos hombres en donde entraban por el tiempo de la poesía y eran duendes que ponían letras a los tangos. Como decía Homero Manzi, estaba con Jauretchi y le dice, mirá, terminemos profesorado de literatura. Y Manzi le dice, no, no, no quiero ser profesor de letras, quiero escribir letras para los hombres. Estamos escribiendo la poesía del tango, pero orquestado por el sexteto mayor del maestro José Libertela en la permanencia también de la música popular porque es el borde tango. El aplauso de ustedes para el sexteto mayor. El único conjunto de tango que ganó el Grammy 50 países recorriendo por nuestra música popular. Ahí donde hay un borde en el mundo y en el tiempo, el tambo, el silón. Los maestros de esta noche para todos ustedes. Mario Abramovich, Eduardo Balzac, Luciano Ciarreta, Enrique Gutiérrez, Fulvio Giraudo y Horacio Romo. Todos estos para decirnos que fue el primer conjunto argentino para el canal Grammy. Grammy y hay un universo en la vida del hombre, alegrías, tristezas, encuentros, desencuentros, pero también el tango unifica estos fervores del alma. El sexteto mayor y del gran maestro Libertela, universo. Y el aplauso de ustedes. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Muy buenas noches. Estamos muy contentos de estar acá festejando esta fecha. Y quiero presentar, en este caso, a nuestro asesor de imagen y pianista del Sistema Mayor. El Maestro Furio Giraudo. Aquí a mi lado va un compañero de lujo, como es el maestro Luciano Carlos Ciarreta. La última vez que vinimos acá, nuestro querido contrabajista se había casado. Ahora estamos de nuevo y se volvió a casar, por cuarta vez, recién casado, el maestro Enrique Guerra. Ahora la última vez fue hace pocos meses. El seseto mayor tiene 39 años, ellos son fundamentales las piezas clave de este grupo. Y son fundadores, así que un aplauso para el maestro Eduardo Balzac. Como dice Eduardo, de su compañero de toda la vida, dice Mario es el capitán. Así que voy a presentar al capitán del barco, que es el maestro Mario Moisés Abramovich. Y falta uno, me nombró a cinco, ¿no? Y faltaría el principal, que es un muchachito jovencito, de Banfield, y que está en lugar de Pepe Libertela, que lo está dirigiendo desde el cielo. Pepe era el fundador acá. Y se llama Horacio Romo. Una plaza para él. Bueno, empezamos con Universo, de José Dibertela. Recién hicimos invierno porteño, doctor Pienzola. Y ahora vamos a escuchar Sabora, Buenos Aires, con el lucimiento del solo violín del maestro Mario Abramovich. Y después vamos a hacer París Otoniel para que se luzca a Eduardo, como decía, los fundadores del grupo. Y nuestra columna vertebral, que tendría que ser el contrabajo, pero en realidad nuestra columna vertebral es mayor. Muchas gracias. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y hace poco recordamos a don Carlos. Sesteto Mayor una selección de don Carlos simplemente decidora en estos fervores de nuestra música popular y nuestra música popular los maestros de Sesteto Mayor hablan y dicen por cada instrumento. Por supuesto, como habrán notado, corazón afuera, alma afuera. Gracias. 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 Bueno, ahora vamos a hacer un vals que se lo vamos a dedicar a todas las damas presentes para esta ocasión, desde el alma. Nenás el maestro Enrique Guerrero, no lo permitimos porque recién casado. Y luego vamos a hacer un tema de José Libertela, Pasión y Tango con el nacimiento de Eduardo Valsac. Y después vamos a hacer Oblivion de Astor Piazola para Seruja, el maestro Mario Abramovich. ¿Lo está pasando bien? Bien. 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 Farmacia Tulum recibe mutuales y obras sociales. Farmacia Tulum su farmacia en Tucumán esquina San Lorenzo. Teléfono 421 08 24. Farmacia Tulum. ¿Vos sabés? San Juan, Córdoba, Córdoba, San Juan. Las mejores unidades, 20 de junio, la 20. La 20, vos sabés. El que más sabe de colchones, marcas libres, mayor surtido, venta por mayor y menor, reparaciones en el día, colchones a medida. Recibimos todas las tarjetas y mutuales. Tucumán, antes de 9 de julio. Y Tucumán, esquina General Paz. 50 años de experiencia. Cacho Salmón. Ahora Full Time tiene el showroom más grande de todo San Juan. Vení a conocerlo todo, absolutamente todo, en motos, repuestos y accesorios. Full Time. Avenidas Córdoba y Rawson. Hay muchas maneras de vestir. Vos elegís Vincent. Trajes, camisas, pantalones, corbatas, paletó, camperas, pullovers, jeans, pantalones de corderoy, talles juveniles y especiales. Vincent. 40 años de tradición y elegancia. Recibimos todas las tarjetas. Vincent. Boulevard Sarmiento, 609 Oeste. Villa Krause. Villar Sarmiento, 609 Oeste. 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 Gracias. 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 Bueno, y nos empezamos a despedir. Queremos agradecer al Gobierno de San Juan y al gobernador José Luis Gioja. Gracias. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes y el silencio que que pusieron y las ganas, los aplausos y su presencia, para nosotros es muy importante. Así que, bueno, presento nuevamente el piano al maestro Fulvio Giraudo. Gracias. 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 Maestro Romo, todos los maestros, desde los nueve años, está con el piano. O sea que ya se tutean con el piano. Y qué ocurre también con el bandoneón. El bandoneón, decía, y junto con ellos también los otros maestros, mi querido maestro Abramovich, que por mucho tiempo deje este sentimiento. La estrella de los Andes está contenta. Este San Juan de la Frontera también ha abierto el corazón y los brazos para que esté el tango pegándonos. Quien no, alguien, mayores, jóvenes, quienes peinamos canas, venimos de esa época. Pérez García, los Torres Tango Club, las fiestas y los lugares que todavía guardamos en el corazón. Las vivas de los sueños, en donde bailábamos así. Hola, ¿cómo estás? Es como decirle al tango, hola, ¿cómo estás? Adiós, nonino. Hola, Astor. Hola, Astor. Se lo dice usted a tu papá. Tu papá es un padre nuestro, también mío, tuyo de todos. ¡Adiós, gracias! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Aplausos Gracias maestro. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Se llevan... Gracias por ver el video. Gracias.